El departamento de graduados en conjunto con la carrera de diseño gráfico organizaron un taller dirigido para ex estudiantes de la universidad denominado cómo vivir del diseño gráfico y no sobrevivir en el intento el mismo que se desarrolló los días jueves 17 y viernes 18 del presente mes es una manera más de intercambiar, actualizar ciertos conocimientos y traer expertos también en distintas materias y especialidades para compartir aquí sus conocimientos compartir porque igual los graduados tienen un excelente potencial Bueno, hicimos un repaso de concept art pasando por ilustración tradicional una pequeña reseña del amortiguamiento del arte tradicional sobre arte digital procedimientos de pintura digital esquematizados para tratar de conseguir obras en menos lapsos de tiempo El evento contó con la participación de tres expositores Cristian Lazo, Daniel Carrillo y Freddy Fiayos La acogida fue evidente Los asistentes expresaron su satisfacción y manifestaron que desean la continuidad de este tipo de actividades las cuales incentivan y dinamizan tanto a estudiantes como a graduados El diseño es algo bien amplio y nosotros no solo es decir que tenemos que quedarnos solo en algo sino que tratar de actualizarnos y siempre adaptarnos a las necesidades